Un curso de milagros, libro de ejercicios, lección 75. Vamos a soltar nuestro cuerpo y vamos a repasar un poquito. Cuero cabelludo, entrecejo, glóbulos oculares, mejillas, labios, cuello, hombros, especialmente la zona de los hombros. Veate si están hacia adelante, hacia atrás o en una posición equilibrada. Brazo, antebrazo y mano. De los dos lados. Tu tórax, tu pecho, abdomen, siente tus vísceras, tus nalgas, tu coccis, tus órganos genitales, tu ano. Son zonas que a veces contraemos y no tomamos conciencia. Vamos con pierna derecha, muslo, pantorrilla, pie, dedos, planta del pie. Izquierda, muslos, pantorrilla, dedos, planta del pie. Y ahora vamos a nuestra respiración. Que estés tranquila, relajada. Y allí pasamos a tu mente. Y vamos a tomarnos un minuto para dejar que los pensamientos pasen. Y ahora vamos a nuestra respiración. Y ahora vamos a correr. La lección 75. La luz ha llegado. La luz ha llegado. Te has curado y puedes curar. La luz ha llegado. Te has salvado y puedes salvar. Estás en paz y llevas la paz contigo donde quiera que vas. Las tinieblas, el conflicto y la muerte han desaparecido. La luz ha llegado. Yo quiero hacerte un comentario sobre este párrafo porque cuando tú cierres tu mente, perdón, cierres tus párpados y te concentres en tu mente, observa cuando esté en calma, si ves luz. Si ves esa luz blanca, radiante, es que nosotros estamos en paz y en armonía. Mientras nosotros veamos oscuridad, estamos atrapados en el 98% de la mente automática. Entonces, no se preocupen. Ocúpense más bien de entregar, perdonar y de ir a la luz, hacer la entrega en esa luz, en nuestro altar interior, en ese punto de encuentro, para que nosotros sanemos los egos. Igualmente, es valioso lo que nos están conduciendo a hacer, que es la eliminación del ego, capa por capa. Es decir, todos los días en la práctica de meditación estamos haciendo esa experiencia. Esa yo no la hice el año pasado. En verdad no la tenía en mente. Este año es así como que he recibido la inspiración de trabajar con los egos. Es con su eliminación. Y así, en el libro texto, Jesús dice, yo puedo ayudarte a eliminar tus egos. Así que, cuando nosotros eliminemos el ego, vamos a ver que la luz que está ahí, la hemos visto y le hemos quitado los obstáculos que impedían su visión. Entonces, vamos con el párrafo 2. Hoy celebremos el feliz desenlace de tu largo sueño de desastres. Ya no habrá más sueños tenebrosos. La luz ha llegado. Hoy comienza la era de la luz para ti y para todos los demás. Es una nueva era, de la que ha nacido un mundo nuevo. Y cuando el viejo pasó del árbol, no dejó rastro alguno sobre el nuevo. Hoy vemos un mundo diferente porque la luz ha llegado. En esta experiencia, es que recuerda, en el instante santo que está aquí y que está ahora, está todo. En ese instante santo está todo esto resuelto. Nosotros estamos en nuestro hogar. Este sueño no existe. En este instante, la cuestión está cómo desapegarnos del tiempo, que la única manera es perdonando, y entrar en el instante santo, que es cuando viviríamos la relación santa y simplemente regresaríamos al hogar. Entonces, allí se acabaron los sueños tenebrosos. Ya, por eso te dice, hoy, es aquí y ahora. Es decir, el instante santo, en el tiempo, es uno solo, pero uno cree que son muchos instantes. Pero en verdad es como cuando tú abres la ventana, quitas la cortina y ves la luz de la mañana, del mediodía, del atardecer. Es la misma luz. En la noche no la ves, porque simplemente la Tierra está por otra, moviéndose en otro lado. Pero la luz sigue ahí. Es decir, la oscuridad que vemos de noche no es porque no exista la luz. Simplemente porque está moviéndose en rotación la Tierra. Entonces, lo mismo estamos nosotros, rotando en este sueño. Seguimos con el párrafo 3. Nuestros ejercicios de hoy serán ejercicios felices, pues en ellos daremos gracias por la desaparición de lo viejo y el comienzo de lo nuevo. Ya no quedan sombras del pasado que puedan nublar nuestra vista y ocultar el mundo que el perdón nos ofrece. Hoy aceptaremos el nuevo mundo como lo que deseamos ver. Lo que anhelamos se nos concederá. Nuestra voluntad es ver la luz. La luz ha llegado. Te quiero recalcar esto. Lo que anhelamos se nos concederá. Y vamos a ver en el capítulo 20 más o menos que dice lo mismo. Es decir, nosotros tenemos lo que nuestra mente egoica deseó. Ahora podemos hacerlo con nuestra mente consciente. El párrafo 4 dice, dedicaremos nuestras sesiones de práctica más largas a ver el mundo que el perdón nos muestra. Eso y solo eso es lo que queremos ver. Nuestro único propósito hace que la consecución de nuestro objetivo sea inevitable. Hoy el mundo real se alza jubiloso ante nosotros para que por fin lo podamos ver. Se nos concede la visión ahora que la luz ha llegado. Recordamos que la visión es ver con los ojos de la mente pura, de la mente inocente, de la mente impecable. Entonces veremos a los hermanos no como las sombras que estamos viendo ahora, que son sombras del pasado proyectadas en ellos, sino como ellos realmente son, como los seres de luz, que son nuestros hermanos. El párrafo 5 dice, no queremos ver hoy sobre el mundo la sombra del ego. Vemos la luz y en ella vemos el reflejo del cielo extenderse por todo el mundo. Comienza las sesiones de práctica más largas, dándote a ti mismo las buenas nuevas de tu liberación. La luz ha llegado. He perdonado al mundo. Pero recuerden, si el mundo es mi proyección, me he perdonado a mí mismo. Es el comentario. 6. No te entretengas hoy con el pasado. Mantén tu mente completamente receptiva, libre de todas las ideas del pasado y de todo concepto que hayas inventado. Hoy has perdonado al mundo. Puedes contemplarlo ahora como si nunca antes lo hubieses visto. Todavía no sabes qué aspecto tiene. Simplemente estás esperando a que se te muestre. Mientras esperas, repite varias veces. Lentamente y con absoluta paciencia, la luz ha llegado. He perdonado al mundo. Date cuenta de que tu perdón te hace acreedor a la visión. Entiende que el Espíritu Santo jamás deja de darles el don de la visión a los que perdonan. Confía en que Él no dejará de dártelo a ti ahora. Has perdonado al mundo. El Espíritu Santo estará contigo mientras observas y esperas. Él te mostrará lo que la verdadera visión ve. Esa es su voluntad y tú te has unido a Él. Espéralo pacientemente. Él estará allí. La luz ha llegado. Has perdonado al mundo. El 8 dice. Dile que sabes que no puedes fracasar en tu empeño porque confías en Él. Y dite a ti mismo que esperas lleno de certeza poder contemplar el mundo que Él te ha prometido. De ahora en adelante verás de otra manera. La luz ha llegado hoy y verás el mundo que se te ha prometido desde los orígenes del tiempo, en el cual el fin del tiempo está garantizado. Las sesiones de práctica más cortas serán asimismo jubilosos recordatorios de tu emancipación. Recuérdate a ti mismo cada cuarto de hora aproximadamente que hoy es un día de una celebración especial. Da gracias por la misericordia y el amor de Dios. Regocígate de que el perdón tenga el poder de sanar completamente tu vista. Confía en que este será un nuevo comienzo. Sin las tinieblas del pasado sobre tus ojos, hoy no podrás sino ver. Y tu acogida a lo que veas será tal que felizmente extenderás el día de hoy para siempre. Y entonces, la luz ha llegado, he perdonado al mundo. Si te asaltás en la tentación, dile a quienquiera que parezca estarte llevando nuevamente a las tinieblas. La luz ha llegado, te he perdonado. Dedicamos este día a la serenidad en la que Dios quiere que estés. Manténla en la conciencia que tienes de ti mismo y contémplala en todas partes hoy, según celebramos el comienzo de tu visión y del panorama que ofrece el mundo real, el cual ha venido a reemplazar al mundo que no habías perdonado y que pensabas que era real. Fin de la lección 75. La luz ha llegado. Bueno, hemos llegado a la conciencia de la luz. Es lo que entiendo y reflexiono. La luz está ahí, siempre. Así como nos han dicho que Dios te habla durante todo el día, durante toda la noche, cuando tú quieras oírlo. Ahí está. Lo que pasa es que nosotros andamos sordos por estar oyendo al ego. Estar oyendo a nuestros temores. Entonces, hoy leía que temes aquello que no perdonas. Entonces, es interesante eso, ¿no? Como que nosotros veamos cuáles son nuestros miedos. Y de allí vamos a revisar nuestros perdones. Así que pasamos al ejercicio de liberación que nos va a permitir lograr la visión. Imagínate lo que eso significa. Que tú puedas ver con los ojos de tu mente, con tu espíritu. Allí sabrás todo lo que necesitas, todo lo que requieres. Y tendrás guía certera. Que te invito nuevamente a revisar nuestra mente. Fíjate que la palabra nuevamente es como otro punto, otro minuto, otro segundo. Vamos a nuestra respiración. Cerramos nuestros párpados. Y me detengo a ver, ¿de qué tengo miedo? Vamos a sentir nuestro miedo. Bienvenido sea. Ya tenemos nuestros temores, nuestros miedos. Vamos a preguntar. ¿Qué es lo que no he perdonado? Toma un miedo cualquiera. ¿Qué es lo que no he perdonado? Que este miedo me está recordando. Y dile a tu mente que te lleve a una escena donde aparezca algo similar. Y vamos a ver otra vez las creencias. ¿Qué es lo que no he perdonado? Vamos a ver otra vez las creencias. Vamos a ver otra vez las creencias. Vamos a ver otra vez. ¿Qué es lo que no he perdonado? El concepto que tienes acerca de ti mismo. y el concepto que tienes acerca de Dios y ya tienes la causa de tu miedo pon atención a ese ego ahora vamos nuevamente a tu maestro interno y pídele que te lleve a ese punto a ese estado de conciencia donde tú estás en tu altar interior profundiza dentro de ti y ve a tu altar interior a ese estado de paz y perdónate a ti mismo por haber escogido vivir en un mundo así perdónate como ego como esa mente separada que decidió vivir esta experiencia y entrégasela a tu maestro interno a tu yo soy a tu ángel al Espíritu Santo como tú quieras llamarlo la energía es amorfa no tiene nombre pero para nuestro cerebro es importante el nombre con el que te sientas más a gusto y diré yo te entrego este mundo he perdonado al mundo porque me perdono a mí mismo y estoy con mi mente receptiva abierta a ver el nuevo mundo y simplemente dije la luz ha llegado y he perdonado al mundo repítelo y deja que tu mente entre en calma la luz ha llegado he perdonado al mundo y espera y espera a que te muestren el mundo perdonado la luz la luz ha llegado y perdonado al mundo yo pido ver el mundo perdonado el mundo perdonado el mundo perdonado Y si vienen imágenes de otra índole a tu mente, detengas, diciendo, este no es el pensamiento que quiero. El que quiero es, la luz ha llegado, he perdonado al mundo. Yo pido ver el mundo perdonado. Yo pido ver el mundo perdonado. Yo pido ver el mundo perdonado. Y así entras en tu mente serena. En tu mente feliz, en paz. Disfruta de la paz, deja que esa paz te envuelva. Siéntela, siéntela al máximo, disfrútala. Memorízala. En esa paz hay protección. En esa paz oye la voz que habla por Dios. Pídele que te hable, que estás dispuesto a escuchar. No. 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 con esa paz en tu mente nos perdonamos por este sueño en el cual estamos inmersos vamos al cuerpo físico que nos permite percibir ese mundo exterior que refleja nuestro mundo interior vamos a llevar luz a ese cuerpo físico que ahora dejó de estar al servicio del ego para pasar a estar al servicio del perdón y de los milagros lo llenamos de luz activamos la presencia de Dios en cada célula de ese cuerpo en especial en las zonas lesionadas que nos vemos en las zonas Y desde allí pedimos ver el ser, la persona que hoy vamos a compartir. El milagro de luz con ella. Pedimos un milagro para esa persona. Invitamos a nuestro hermano Jesús. Invitamos la unión de nuestras mentes. Y brillamos sobre ese ser. Gracias. 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 Y ahora venimos a nuestros egos. Jesús. Lo que vimos en esa persona está también en nosotros. Mira ese ego que hoy identificaste. Y pidele a Jesús que nos ayude a eliminar ese ego. Con nuestras mentes, tu mente unida a la de Jesús, vamos a brillar sobre ese ego y a pedir que nuestra energía sea liberada de esa creencia. Gracias. 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 Yo agradezco a mi hermano Jesús y a todos mis hermanos que nos guían en este camino para liberarnos y vivir los sueños felices que han dispuesto para nosotros a través de la voluntad divina. Yo te agradezco a ti por practicar, escuchar y por regresar al camino de la luz. Juntos volveremos a reconocer al Hijo de Dios, al Cristo en ti, al Cristo en mí, al Cristo en todo lo que existe. La voluntad divina es que hayas luz, que hayas perdonado al mundo y que seas feliz. Recuérdalo.